Hola, ¿qué tal? Soy Karina Moreno y hoy quiero hablar un poquito de la crítica. Es tan fácil ser criticado, es tan fácil criticar, especialmente en este mundo en que estamos viviendo, en un mundo en donde todos nosotros tenemos un privilegio enorme, y ese privilegio enorme se llama Facebook, se llama Instagram, Twitter, se llama redes sociales. Es un plataforma que todos lo tenemos gratis y de la comodidad de nuestra casa. Y podemos decir lo que queremos. Y está bien, ese es el privilegio de cada uno de nosotros. Pero Efesios 4.29 dice, Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que vaya a ser para edificación, para los demás. Y si nos vamos un poquito más atrás, tengámonos paciencia con amor el uno al otro. Es algo tan interesante entender esto. Todos tenemos un llamado muy distinto. Si Dios no fuera creativo, nos hubiera hecho a todos iguales. Y todos nos entendiéramos y nadie nos criticáramos. Pero ¿qué sucede? Que cada uno tenemos un llamado específico. Y si no nos parece el uno al otro, pues es muy fácil juzgar y ver al otro como que es menos el llamado de ellos que el de nosotros. Por ejemplo, en mi situación, como dijo Pochi García, no tengo que explicar mi llamado. Porque Dios ya entiende lo que Él hizo en mí y yo ya entiendo lo que Él me llamó a hacer. Así es que yo no tengo que venir a dar explicaciones de mi llamado. Eso es lo que tengo que hacer. Y es muy fácil que otra persona me mire y diga, Karina, ¿por qué no haces esto mejor? ¿Sabes qué? Con tu pelo más largo te ves más bonita. Mejor córtatelo más. Y no te vistas así. Y así te ves más gordita. Y así te ves mejor, más delgada. Y las críticas abundan. ¿Por qué? Porque tenemos el privilegio de hacerlo. Pero no porque tenemos el privilegio. Tenemos que hacerlo. Hay momentos que podemos hablar en sabiduría y hay momentos que callados decimos mucho más. Que cada palabra que sale de tu boca sea para edificación. Que todo lo que digas, si no va a ser para una obra buena, entonces es mejor que mantengas silencio en ese momento y que refrenes la lengua porque la lengua es un órgano muy peligroso. Y es triste que la crítica abunda tanto, especialmente con gente en lugares públicos, en escenarios públicos como yo. Te quiero explicar algo. Para mí, mis amigos y mis enemigos son los dos invitados a escucharme cantar, a escucharme en Facebook Live. Yo los invito a todos. Yo no nomás invito a un cierto tipo de audiencia para que me aplaudan y que me digan bravo, Karina, los estás haciendo bien. No, yo los invito a todos. Les digo a la gente que me apoya, están invitados a escucharme. Y a mis enemigos, aquí tienen un asiento, siéntense por favor. Pero sí lo que te quiero decir es muy importante. Todos tienen una silla, todos tienen parte en el lugar que yo te he invitado. Lo que sí te quiero decir es que si no has construido nada, no puedes dar crítica constructiva. O sea, si nunca has caminado en mis zapatos, si nunca te has puesto mis zapatos, si no enfrentas los temores que yo enfrento todos los días, si no has vivido o si no sabes los temores que han enfrentado mis hijos en los últimos años, los hijos de otra persona, si no te levantas cada mañana para ver a esa persona que tanto criticas y tanto odias y no has caminado en sus zapatos, es mejor dejar tu alma descansar y reservar las palabras para algo que construya y algo que edifique. Yo te quiero decir con todo mi corazón, porque es tan importante que nosotros seamos personas productivas, que edifiquemos cosas y que no destruyamos cosas. Porque Dios nos ha llamado para paz, nos ha llamado para ser puentes y no Dios. Dios quiere ser Dios, Él quiere que tú seas la persona que Él creó para que vivas tu propósito. Y te quiero animar a que tú ames, ames tanto que no mires a alguien menos que tú, menos cristiano que tú, menos ideal, menos perfecto que tú, porque todos tenemos imperfecciones. Te quiero animar a que tú todos los días propongas en tu corazón a decir, todo lo que salga de mi boca va a ser para bendición y para edificar. Y como te dije, puedes sentarte a escucharme y si no te gusta mi cabello, si no te gusta como canto, si no te gustan mis canciones, he escuchado crítica en comentarios que dicen que mis canciones tienen doble sentido. Si no entiendes mi llamado, yo no te lo tengo que explicar. Si no entiendes el llamado de nadie más, nadie más te lo tiene que explicar. Pero siéntate y escucha, estás invitado a escuchar ahora. Y esto a lo mejor te va a doler, pero ni modo. A todos nosotros nos cala algo que nos dicen, pero nos ayuda a despertar a la realidad. Tienes el privilegio de decir lo que tú quieres. Tienes un plataforma gratis en tu computadora, en tu teléfono. Pero nomás que sepas y entiendes esto. Que si tienes algo de migrante, algo lejos del amor de Dios que compartir, no me interesa. No nos interesa. Y tú puedes decir todo lo que tú quieras. El reino de Dios, el llamado mío va a ser irrevocable hasta el día que yo me muera. Y yo tengo que obedecer a Dios y no a los odiosos. Y no a mis enemigos. Pero siempre vas a tener una silla en mi audiencia. Siempre vas a tener un lugar para sentarte y escucharme. Y yo deseo con todo mi corazón que entre más me escuches, que Dios pueda ayudarme a construir ese puente a tu corazoncito que tanto quiero. Para que si estás incómodo con lo que canto, con lo que digo, que un día Jesús sí pueda entrar a tu corazón y darte paz. Y sobre todo, la crítica siempre va a venir por alguien que se siente inseguro de sí. Siempre vas a criticar a alguien cuando te sientes como que no va a venir mucho. Que Dios te pueda restaurar tu corazón. Para que tú puedas tener una identidad. Y con esa nueva identidad vas a mirar el mundo diferente. Va a ser más bonito. La gente que criticabas, ya no la vas a criticar. No la vas a juzgar tanto. ¿Por qué? Porque vas a entender que vives ahora en amor. Como Dios quiere que tú vivas. Espero que esta charla te ayude. Y si ahorita me estás viendo y dices, ¿cómo me cae gorda Karina? Estás siempre invitado a las charlas. Y estás siempre invitado a sentarte. Pero escúchame. Y permíteme. Permíteme construir ese puente a tu corazón para que Jesús cruce a tu vida. Te quiero mucho. A todos los quiero. A todos. Y cuando me tocas tú Respiro un aire celestial Y me enamoras Y cuando me abrazas tú Tu paz inunda mi vida